Somos una asociación de productores y vendemos toda la producción de dos cooperativas del Vierja. La primera conferencia, que es la fruta estrella nuestra, hace como 35 años que se empezó a plantar allí, se demostró que tiene unas cualidades muy buenas, casi se podía decir de lo mejor que pueda haber hoy en España y parte de Europa. Tiene un grado de azúcar muy elevado y la dureza suele ser bastante buena y es un aguante muy importante. La conservación es bastante buena también, podemos tener fe a conferencia todo el año, prácticamente de cosecha a cosecha. Hay años que terminamos de vender una cosecha y a los 10 o 15 días ya estamos recogiendo la otra. Eso demuestra la calidad que tenemos del producto. Es una garantía de cara al mercado para demostrar nuestra valía y nuestra calidad del producto. Y nos ayuda muchísimo a la hora de la venta, por supuesto.